Perú patea el trasero Déjalo ahí mejor que lo leo yo con esa voz Sí o no, porque la voz mía está, dale pa' allá, Ugi Perú patea el trasero a todos Gordon Ramsay probó la comida peruana y quedó enamorado ¡Maravillado! ¿Qué tal amigos? En el video de hoy les quería compartir la experiencia única que tuvo uno de los mejores chefs del mundo en su estadía en Perú El famoso Gordon Ramsay participó en un reality show para la cadena televisiva National Geographic y en compañía de Virgilio Martínez se adentraron en el Valle Sagrado de los Incas para conocer sobre su cultura y gastronomía Primero lo primero, ¿Quién es Gordon Ramsay? ¿Han escuchado hablar de él? Seguramente muchos de ustedes conocen a este famoso cocinero como algunos otros no, pues te contaré brevemente su historia Antes de llegar a la fama y descubrir su verdadera pasión por la cocina Gordon tenía el sueño de ser futbolista Lamentablemente no fue fácil el camino para cumplir esta meta Una lesión lo apartó de las canchas y lo llevó a caer en depresión Aunque le costó salir adelante, pudo superar esta adversidad Más tarde, decidió seguir con su carrera en la universidad y estudió un curso de gestión hotelera donde descubrió su pasión por la cocina Su talento para la cocina era evidente y tuvo como maestros a los mejores chefs del mundo en ese entonces Todo lo aprendido lo puso en práctica para abrirse camino en la industria gastronómica Abrió sus primeros restaurantes y al día de hoy es el tercer cocinero del mundo más reconocido tras recibir 16 estrellas Michelin entre otros reconocidos galardones internacionales También es conocido por ser protagonista y conductor de programas de cocina como Master Chef Ahora sí, conociendo más de este personaje nos trasladamos hasta Cusco el Valle Sagrado de los Incas donde pudo conocer sobre esta cultura degustar de la gastronomía y también las variedades de papas, verduras y bebidas quedando encantado con lo que ofrece esta ciudad del Perú Véanlo aquí El día que Virgilio Martínez puso en aprietos a Gordon Ramsay como están amigos En el capítulo anterior vimos cuando Gordon Ramsay uno de los mejores chefs del mundo viajó desde Inglaterra hasta el mercado de Urubamba en Cusco con el propósito de documentar esta aventura para National Geographic Su meta era conocer una nueva cultura gastronómica y, al mismo tiempo, enfrentarse a Virgilio Martínez también considerado uno de los grandes y dueño de Central actualmente galardonado como el mejor restaurante del mundo Ahora Gordon Ramsay entiende por qué la cocina peruana es de las mejores a nivel mundial Su cara lo decía todo e incluso cuando probó la chicha de Jora quedó encantado Ni qué decir cuando comió por primera vez algunas variedades de papas peruanas Habla bien, ah, porque si no yo no voy a hablar Uy, tú no conocías de este chef Sí, en Masterchef Ah, ya, porque yo sí conocía muchísimo de él Incluso él tiene un programa donde él agarra restaurantes que están malos y él le ayuda a esa gente como que a organizarlos Ah, tú me has hecho ver ese programa Claro, buenísimo Claro, claro, que él llega y es como que analiza el restaurante ve todo lo que le falla e incluso no solamente les cambia la carta les cambia la infraestructura, la decoración Todo, todo, todo Todo, todo Y también prueba a los trabajadores Ajá Y de acuerdo a eso, o sea, o lo saca o deja Exacto, te iba a decir que incluso él agarra y dice Este no Este no te conviene Por más cariño que le tenga el dueño Dice, hay que votarlo Y así Pero la experiencia que tiene es tenerte 16 estrellas Michelin encima No, no, este, brother, es uno de lo más duro Y eso te iba a decir Si él le puso el ojo a la gastronomía peruana es porque está llegando muy lejos lo de Perú Ya de verdad, mi amor, está llegando a otro nivel No, pero, o sea, lo que pasa es que yo tengo una frase que le he aplicado muchas veces en las que yo digo que Perú es más que solamente Lima Es más que solamente un lugar Es todo lo que nosotros hacemos en conjunto O sea, es todo lo que nosotros tenemos como país Como en conjunto O sea, turismo Comida La acogida de las personas Los lugares para visitar Los deportes por practicar O sea, tenemos de todo en cada lugar del país ¿Qué sucede con esto? Y a lo que yo voy Él ha venido y ha probado, por ejemplo Hay una papa que se llama Papa Guairo Que es la morada Que tú la abres y es así Entonces, él ha ido a probar un montón de papas Ten en cuenta que en uno de los programas O en uno de los episodios Del programa de Zac Efron Ellos fueron a una parte donde tenían Una cantidad de semillas de papa Por si algún día se destruía el mundo Ellos tenían de dónde sacar O sea, los que quedaran vivos Y lo tenían Me acuerdo en el programa Salían así como encapsuladas Ajá Bien guardadas Ya, entonces Ajá, a eso voy Imagínate que él solamente ha probado Tres de toda la cantidad De variedad de papas Que tiene este país Y es cierto Porque te voy a decir una cosa Cuando tú pruebas la papa amarilla Tiene un sabor Cuando tú pruebas la papa canchán Tiene otro sabor Cuando tú pruebas la papa guairo Tiene otro sabor ¿Cómo puede ser eso, no? Cuando tú pruebas la papa blanca No la canchán Que es roja Tiene otro sabor O sea, cada papa Tiene un sabor diferente Y te lo digo por qué Por ejemplo Es algo absurdo Pero es como una anécdota, ¿no? Yo le trato de dar Por ejemplo La papa amarilla a Mateo Y como es un poco arenosa No es como que sea mucho de su agrado Pero le doy la papa canchán Y le encanta Claro Y a mí en lo personal Eso es por el sabor, ¿no? Ajá Y a mí en lo personal Me fascina la papa amarilla Y no soy tan fanática De la papa canchán Pero, o sea, para que tú veas Es como que cada una Tiene un sabor diferente Me sorprendió eso Yo no lo sabía, ¿eh? Que tienen diferentes sabores Claro, es la lógica, amor Porque no vas a tener Tres mil variedades de papas Y todas van a saber igual No, porque yo por mi ignorancia Creía como que Papa es papa Papa es papa Y te la dan y sabe a papa O sea No, cada papa sabe diferente Pero me dedica ahí Tiene una textura diferente Es totalmente distinto No es lo mismo hacerte un puré De papa amarilla Que hacerte un puré de papa blanca Se pone un toque más chiclosa Porque es diferente El tipo de papa Incluso hay tipos de papa Que se utilizan, por ejemplo Para hacer papa rellena Y hay otros tipos de papas Que son las que te dan Papas fritas Con tu lomo saltado Es diferente La textura de la papa Es muy rico Y ¿sabes qué es lo bonito De todo esto? Muchos países dijeron Que su gastronomía Era mejor que la nuestra Solamente que la de nosotros Se ha hecho famosa Sobre todo algunos países hermanos Que son nuestros colindantes Uno que otro Ha soltado así su Su barrabasada Como el chef de Ecuador Y otro chef más Este Y esto demuestra Una vez más Que no es así Porque yo no he visto A Gordon Ramsay Hablando del ceviche Que ellos dicen que tienen Que supuestamente Es mejor que nosotros Entonces Estamos en otro Ahorita Estamos en otra categoría Más arriba De la que estábamos Claro Y esto Esto Le va a dar todavía Otro nivel más grande A la gastronomía peruana Exacto Porque si él está haciendo Un documental Con la National Y van a mostrar Todo este tipo de cosas Créeme Que ya Si bien es cierto Por ejemplo Cuando hablan de Perú Este Hablan de la comida También Ya esto le da otra categoría Y te digo por qué Porque tú sabes Que ahorita acaba de venir Un grupo de gringos Claro Claro Que son amigos de Bueno De tu mamá Ajá Que son amigos de mi mamá Entonces Y acaban de venir acá Y que están vueltos locos En todos los restaurantes Comiendo comida típica Si Le ha agradado muchísimo No Les malograron el veganismo Y quieres que te diga por qué Nosotros los peruanos Somos unas personas Y somos unos seres Tan inteligentes En todo Que por ejemplo Hay Una de ellas Es vegana Pero 100% vegana Y nosotros tenemos Un restaurante vegano Que te vende anticucho Yo me sorprendí con eso Yo dije Uy Anticucho vegano Y entonces la chica Con rachi y choncholito Tienen de todo La chica decía No le estoy mintiendo Mi gente Sabe Sabe Igual que el anticucho Y el peruano O sea Esa Esa fórmula Vegana Es peruana Exactamente A eso voy O sea que Mira Hay otros restaurantes En los que tú vas Y te comes tu Lomo saltado Que es vegano Obviamente reemplazan la carne Por otras cosas Y hay alimentaciones Que son en base a plantas Entonces En realidad Y es bacán Porque entonces Te meten el sazón Peruano Con este tipo de comida Para el tipo de personas Que comen comida vegana O que son veganos Y es bacán O sea En realidad Tú te das cuenta Que nuestra gastronomía Es tan rica Que se puede acoplar O amoldar Al tipo de necesidad De la persona Estoy sorprendido Porque Para que tú Es más Mira Yo te he puesto Que si alguien Se tomara el trabajo Es más Mira Vamos a hacerlo nosotros Hay que hacer eso Vamos a comprar El anticucho El anticucho vegano Y vamos a probarlo O probarlo tú ¿Cuánto ¿Cuánto la hay? Tienen que tener Este video Para nosotros Comprar eso ¿Cuántas caritas Riendose de la voz De Oye miren Si este video Llega a 500 likes Miren 500 likes Nosotros Agarramos Y compramos Esa comida vegana Completa Y hacemos una reacción Nosotros comiendo Sobre todo Tú que eres Súper carnívoro Porque tú eres El tipo de persona Que no le gusta Probar mucho Cuando sabes Que no es Como que La comida habitual Así es Bueno mi gente Increíble Felicidades Para Perú Seguimos rompiendo Seguimos Llegando A otras culturas A otros países Hablo así Porque soy peruano También ya Así que ya Ustedes saben Mi gente Esto es Xenico Show Junto a la Uggis